Buenos días, ánimo. Bueno, hoy vamos a ocupar tiempo, de todas maneras nos va a alcanzar para contestar preguntas, porque vamos a suspender la historia, le correspondía a Francisco Villa, siempre va a tener su sitio, su lugar, el revolucionario del pueblo. Lo vamos a dejar para mañana. De todas formas, tenemos tres asuntos importantes, lo de los lunes, el quién es quién en los precios. El segundo tema es un informe sobre la reconstrucción en Acapulco, que es también algo importante, que no debe de olvidarse. Y lo tercero es lo que nos pidió una compañera periodista acerca del trabajo que se lleva a cabo para la localización de personas desaparecidas. Tenemos ya esos informes y vamos a iniciar con quién es quién en los precios. Muy buenos días, señor presidente, jefe de gobierno, gobernadora, secretarias, secretarios. Pues damos inicio para esta semana y tenemos los datos de que la mezcla mexicana, el 14 de marzo, se registró con un precio de 75 dólares con 89 centavos por barril. Y en el caso de nuestro país, al parecer podemos ver un tope, algo que parece importante, en donde tuvimos los precios promedio en el caso de la gasolina regular, que estuvo en 23 pesos con un centavo, y tanto en el caso de la gasolina premium como el diésel, ambos estuvieron en 24 pesos con 81 centavos. Para esta semana tendremos incentivos fiscales, la gasolina regular tendrá 12.9 por ciento y la premium no tendrá incentivo, el diésel tendrá 4.6 por ciento de incentivo fiscal. Pasamos ahora a los precios e indicadores de ganancia por marca, esto es por franquicia a nivel nacional. Tenemos nuevamente Arco, Chevron y Oxo Gas como las franquicias más caras en todo el país. Y tenemos, una vez más, también en diferente orden, a diferencia de la semana pasada, pero nos encontramos con Hidrocina, Orsani, G500 como las más baratas, esto es, las marcas más aliadas de los consumidores. Ahora pasamos por tipo de combustible y en el caso de la regular, en el periodo del 4 al 10 de marzo, nos encontramos con franquicia Pemex, autoexpress calzada periférico allá en Guadalajara, Jalisco, con un precio promedio de 25 pesos con 89 centavos por litro, 2.32 pesos de ganancia. Y tenemos una vez más el caso de Petroceven, que allá en Apodaca, Nuevo León, en la avenida Rodecia, tuvo un precio de 25 pesos con 73 centavos, pero cinco pesos con 38 centavos de indicador de ganancia. Algo interesante, si lo contratamos con Servifácil, que allá en Coatzacoalcos, Veracruz, tuvo un precio por litro promedio de la gasolina regular de 21 pesos con 33 centavos. Tuvimos precios importantes también en el caso de Xela y en la capital de Puebla, de 21 pesos con 41 centavos, Valero, en Apodaca, Nuevo León, hay muy cerquita de la gasolina también mencionada, de 21 pesos con 57 centavos, cuatro pesos con 32 centavos, más barato el mismo litro en ese mismo municipio respecto a Petroceven. Tenemos ahora el caso de la gasolina Premium, otra vez tenemos a franquicia Arco Servicio Z3, allá en Hermosillo, Sonora, con el litro de Premium a 26 pesos con 98 centavos, dos pesos 29 centavos de ganancia. Y nos encontramos en la misma estación de servicio de Petroceven, en la avenida Rodecia, allá en Apodaca, Nuevo León, donde la gasolina Premium la dan en 26 pesos con 89 centavos. Pasamos ahora en contraste también de la Premium, en el caso del puerto de Veracruz, una estación de servicios de Repsol, Servigilga, con el litro de la Premium a 22 pesos con 90 centavos, solamente 27 centavos de ganancia allá en el puerto de Veracruz. Y buenos precios también en este tipo de gasolina, Valero en Altamira, Pemex en Mérida, Octán en Puebla, G en Berriosábal, Chiapas y Cosco en León, con precios de alrededor de los 23 pesos y unos centavos más. En el caso del diésel, nos encontramos otra vez una gasolinera de BP en Jacona, Michoacán, con el litro a 26 pesos con 82 centavos, con una ganancia de tres pesos con 52 centavos. Sin embargo, tuvimos un muy buen precio de franquicia Pemex, de comercializadora de combustibles Miramar, quien allá en Cadereyta, Nuevo León, ofreció el litro de diésel a 22 pesos con 42 centavos. Y esta semana, señor presidente, tuvimos 396 denuncias que fueron atendidas, realizamos 387 verificaciones y o visitas de constatación y tuvimos cinco gasolineras verificadas con irregularidades en dar litros de al litro. Una de ellas estuvo en Reynosa, otra en Metepec, dos en Nuevo León, allá en Apodaca y Cadereyta y una más en Ramos, Arispe, Coahuila. Esto en el caso de quienes tienen los precios de los combustibles. Y pasando ahora al gas LP, tuvimos que con datos al 13 de marzo y considerando el precio de referencia del propano Montbelviu, que es la referencia internacional, nos encontramos en el caso del gas por kilo en cilindros, el precio de referencia internacional ya convertido a pesos y litros fue de 21 pesos con 53 centavos por kilo, a diferencia del contexto nacional que en promedio estuvo a 19 pesos con 56 centavos. En el caso del gas por litro, el gas estacionario a nivel internacional estuvo en 11 pesos con 66 centavos y en el tema nacional estuvo en 10 pesos con 56 centavos. En esta ocasión realizamos 839 visitas y verificaciones, de las cuales absolutamente todas ellas cumplieron con el precio correspondiente establecido por la CRE en esas 220 regiones. No se excedieron del máximo establecido. Encontramos que en el caso del gas estacionario, el que se vende por litro, GG Gas, Allentex, Caltitlán, Estado de México, ofreció el litro en 10 pesos con 37 centavos, 42 pesos más barato que el máximo en su región. Otros casos también en Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Guanajuato. En el caso del gas que se vende en cilindro por kilo, encontramos una vez más gas de Ameca, allá en Cocula, Jalisco, 45 centavos por debajo del máximo en su región, quien tuvo el kilo a 19 pesos con 62 centavos, al igual que otros casos similares donde no se excedieron en Nayarit, Chiapas, Guanajuato, entre otros estados. En el caso de las 839 verificaciones que se realizaron, que ya les mencioné, solamente dos tuvieron infracción por otros temas, no por exceder el precio. Se inmovilizaron además una báscula y dos cilindros dentro de los 16 lotes que fueron verificados en esta semana. Pasando ahora al tema del quién es quién en los precios de la canasta básica, como podemos ver en la gráfica, el índice nacional de precios al consumidor, subrayo nuevamente en el rubro de alimentos, no sólo se mantiene estable, sino que está tendiendo a la baja sensiblemente. Los rangos de la canasta básica, en consecuencia, también se observaron con ciertas disminuciones tanto en el rango superior como en el inferior y en esta ocasión el precio promedio a nivel nacional por canasta lo obtuvimos en un monto de 813 pesos con 32 centavos por canasta. Seguimos alrededor de 210 pesos por debajo del compromiso que ya se ha hecho de mil 39 pesos por la misma. Pasamos a la zona centro y del 4 al 8 de marzo nos encontramos que en esa zona, Casa Ley Hidalgo, allí en León, Guanajuato, Boulevard Hidalgo, presentó la canasta a 990 pesos con 75 centavos. Agradecemos el esfuerzo de Casa Ley, que poco a poco vamos viendo que va disminuyendo sus precios, pero todos ellos debajo de los mil 39 pesos. Y a su vez tuvimos también Bodega Horrera, en la capital del estado de Querétaro, con la canasta a 751 pesos con 40 centavos. Chedragui, en Apisaco, Tlaxcala, Megasoriana, en León, Guanajuato, Central de Abastos, aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México, con precios de 819.50, 836.60 y 837.26 respectivamente. En la zona centro-norte, en esta primera semana de marzo, nos encontramos con Chedragui, Altozano, allá en Morelia, Michoacán, con la canasta a mil 5 pesos con 10 centavos y con una diferencia mayor, más por debajo, encontramos a Bodega Horrera Arboledas, en Guadalajara, Jalisco, con esta misma canasta en 760 pesos con 50 centavos. Un poquito más arriba, pero muy buenos precios también de Soriana, alrededor de los 817 pesos en las capitales de Durango y el estado de San Luis Potosí. En la zona norte, nos encontramos con Smart Fuentes Mares, allá en la capital del estado de Chihuahua, con la canasta básica de 24 productos en 981 pesos con 18 centavos. Y, en contraste, nos fuimos por allá en Saltillo, Coahuila, en la sucursal Emilio Carranza de Bodega Horrera, con la canasta en 762 pesos con 60 centavos. También tuvimos casos de alrededor de los 800 pesos de Soriana, Hiper, en Ciudad Juárez, Hermosillo y Tijuana, y un Chedragui en Tampico con precios similares alrededor de los 800 pesos. Finalmente, en la zona sur, zona que comprende los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, nos encontramos con que la central de abastos de Mérida, de una semana para otra, importante agradecer el esfuerzo, bajó 38 pesos la canasta básica. En esta ocasión encontramos esta canasta en la central de abastos de Mérida en 978 pesos con 70 centavos, a diferencia de Chedragui en Orizaba, Veracruz, con la canasta en 779 pesos con 90 centavos y casos también en Campeche, como Soriana, en 785 pesos, Bodega Horrera en Mérida, 789.10 y Soriana, Hiper, en Tuxtla, Gutiérrez, en 797 pesos con 10 centavos. Por hoy es todo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Agradezco una vez más la oportunidad de participar en esta conferencia, sobre todo en un día tan especial como lo es el aniversario de la expropiación petrolera, un día icónico para nuestra soberanía nacional. Aprovecho también para reiterar el agradecimiento del pueblo de Guerrero al gobierno de México, que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por todo el respaldo y el apoyo otorgado a Guerrero. La principal actividad económica, ustedes lo saben, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez, es sin duda el turismo. En este sentido, trabajamos de la mano de este sector y, por supuesto, los tres niveles de gobierno para impulsar una recuperación importante que nos ha permitido lograr hasta este momento la reapertura de 180 hoteles que representan ocho mil 326 habitaciones. Esto corresponde a un 68 por ciento de la oferta hotelera registrada y es un número que día con día ha ido aumentando. De esos 180 hoteles, 76 se encuentran en la zona tradicional, 70 en La Dorada, 22 en Diamante y 12 en Pie de la Cuesta. Esta importante recuperación del sector fue posible en gran medida gracias al trabajo para el restablecimiento de las comunicaciones y, sobre todo, de la infraestructura carretera, al trabajo que coordinó la SICT para que en 11 días se restableciera la circulación en 23 puntos carreteros con la participación de 110 personas, 126 maquinistas. Tenemos en ese sentido algunas imágenes más importantes, como son los tramos de la carretera Acapulco-Chilpancingo, el libramiento norte de Acapulco, la autopista del Sol, que por supuesto tuvieron afectaciones, pero que hoy se encuentran totalmente transitables. Con referencia al aeropuerto de Acapulco, nos da mucho gusto informar que ya se ha concluido con la confinación al 100 por ciento del perímetro, la torre de control ya está funcionando, la cubierta del edificio terminal también ya fue restaurada, la zona de aviación general fue impermeabilizada, las bandas de equipaje restauradas y ya todo está operando. Esto significa un avance del 85 por ciento en el proceso de reconstrucción y gracias a este gran trabajo también se va a poder restablecer vuelos internacionales desde y hacia Dallas y Houston a partir del mes de mayo. Otro gran rubro que fue recuperado y que también fue restablecido fue el de telecomunicaciones. Sobre esto yo quiero informar, la recuperación de la comunicación móvil y fija, así como la recuperación de internet, radiodifusión y conectividad satelital. Seguimos trabajando de la mano, esto es lo que corresponde a todos los proyectos que han ido realizando el gobierno de México, todo el gabinete, también las acciones realizadas a través de la SICT y por supuesto todo esto ha ayudado enormemente a cambiarle el rostro a nuestro maravilloso puerto de Acapulco y a Coyuca de Benítez. También nos ha permitido que el renacer de Acapulco sea mucho más rápido al ofrecer la infraestructura necesaria para los grandes eventos y convenciones que ya se han anunciado en este mismo espacio, como el propio Tianguis Turístico 2024, que ya será mencionado en unos momentos y que gracias al apoyo del gobierno de México, pues este año se queda en su casa, que es Acapulco, la convención bancaria también, cuyo acertado lema, el progreso de México es responsabilidad compartida. Esto reafirma el compromiso de todos los sectores con Guerrero y especialmente con nuestro hermoso puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez. Reitero el agradecimiento y reconocimiento del gobierno de Guerrero y de todo su pueblo, quienes han trabajado sin descanso por el renacer de Acapulco, de Coyuca. Agradecer a todos los pueblos hermanos de todo México que nos estuvieron apoyando en todo momento, organizaciones de la sociedad civil, empresarias, empresarios, asociaciones, al gobierno de México, por supuesto, a todas las secretarias, secretarios, gobernadoras, gobernadores. Muchas gracias por todo su apoyo. Vamos a seguir trabajando de la mano por el renacer de Acapulco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a los medios de comunicación. Bueno, queremos informar también que como parte de este plan de reconstrucción estamos trabajando de la mano de Fonatur y el sector privado en la creación de un fideicomiso. Este fideicomiso estará nutrido tanto de recursos públicos como recursos privados y de la banca de desarrollo, y tiene que ver con la reactivación hotelera de la costera de Acapulco. Entonces, hemos venido teniendo estas reuniones para hacer este plan conjunto que nos permita reactivar toda esta zona que es el corazón del puerto. Adela. Buenos días, con el permiso del presidente. Vamos a informar sobre los avances del plan de atención a los afectados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez. Adelante. Respecto al plan de reconstrucción, hemos apoyado a más de 300 mil viviendas con apoyos que van entre los 43 mil y 68 mil pesos. Más de 30 mil locales comerciales que han recibido 45 mil pesos. En suma, 15 mil 275 millones de pesos se han destinado para la recuperación del bienestar de las familias. Adelante. También se apoyó a pequeños productores, tanto campesinos como pescadores de Acapulco y de Coyuca. 34 mil 609 de ellos han recibido sus apoyos con una inversión de 259.5 millones de pesos. Respecto al tema de educación, está ya el 100 por ciento de estudiantes en clases, el regreso a clases se hizo de manera paulatina y el 100 por ciento de las escuelas ya están en actividades. 928 escuelas de educación básica ya son beneficiarias del programa La Escuela es Nuestra. A través de los comités escolares se están reconstruyendo las escuelas y se entregó este apoyo a la totalidad de estas escuelas con una inversión de 314 millones de pesos. También se entregaron 475 mil nuevos libros de texto gratuito que se perdieron básicamente por el tema del agua que entró a las casas y el viento que se llevó los techos. Y también 76 escuelas de educación media superior están por recibir el apoyo económico para su reconstrucción. En el caso de salud, durante la emergencia, mil 685 profesionales de la salud estuvieron concentrados atendiendo a la población en casi 400 mil atenciones de todo tipo. Y también aquí agradecer a los gobiernos de los estados que llegaron personal a apoyar al sector salud de Guerrero. Y el IMSS-Bienestar y el IMSS-Ordinario y el Issste están rehabilitando diversos hospitales de región, ahí en Acapulco principalmente. Y también en el caso de IMSS-Bienestar se está desplegando la estrategia que ya se ha informado en los temas de salud. Respecto a los programas de bienestar, 245 mil 980 personas son derechohabientes o beneficiarios de los diversos programas. Casi 50 mil beneficiarios se incorporaron en esta emergencia y 61 mil 742 familias se beneficiaron con el tianguis del bienestar. Para la reactivación económica se han entregado 230 créditos a la palabra para hoteles de una, dos y tres estrellas. Han recibido también estos créditos mil 266 restaurantes, 892 prestadores de servicios turísticos como guías de turista, informadores de hoteles, los clavadistas de la quebrada. Han recibido estos créditos y 951 locales de mercados también han recibido este apoyo. Tenemos ya registradas 16 mil 85 solicitudes de estos créditos a pequeños comercios que se les estarán entregando en el transcurso de las dos semanas siguientes. La inversión será de 500 millones de pesos para esta reactivación económica del pequeño comercio. En el caso de créditos y préstamos para los trabajadores del IMSS y del Issste, tanto Infonavit, Fonacot, Foviste e Issste, establecieron estrategias para que se aplicaran los seguros de daños que aplican para quienes tienen créditos, prórrogas para estos créditos para iniciar a pagar en seis meses y también se han hecho préstamos a los trabajadores y nuevos créditos. La Comisión Nacional del Agua trabaja en 58 acciones de fortalecimiento a la infraestructura para el abastecimiento del agua potable, la captación y también la detección y reparación de fugas, almacenamiento, rebombeo para generar la potabilización del agua. Se trabaja en colectores y en las plantas de tratamiento. Nueve acciones de estas 58 son de saneamiento, que esto es muy importante, el desasolve y el retiro de basura y escombro que impactó a la infraestructura hidráulica. La inversión es de 667.9 millones de pesos y también se trabaja en la perforación de un pozo profundo. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, garantizó el restablecimiento total del suministro eléctrico, que como ustedes vieron, miles de trabajadores, tres mil 658 de ellos, realizaron una labor titánica para restablecer el alumbrado público, pero también para realizar un recorrido casa por casa y restituir el suministro eléctrico en las viviendas. Se invirtieron 145.6 millones de pesos para esta estrategia de restablecer la energía eléctrica, tanto en Acapulco como en Coyuca. En materia de desarrollo urbano y territorial, se realizan 130 acciones de obra comunitaria en la recuperación de canchas deportivas, mercados, centros de desarrollo comunitario, parques, plazas, corredores, una estrategia general de mejoramiento integral de los barrios con iluminación, vegetación y señalética. Y también se trabaja en el proyecto de semaforización de Acapulco, de 65 cruces del puerto. 417 millones de pesos se invierten en esta estrategia. Es cuanto, presidente. Buenos días. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar respecto a las acciones de búsqueda en la mar del personal desaparecido durante el evento de Otis. A la fecha se han realizado 17 reuniones con los familiares, desde el 28 de noviembre hasta el 15 de marzo, aproximadamente en una cada semana, en donde están interviniendo la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina, desde luego Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Bienestar, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público de ahí de Acapulco. Las acciones que se han llevado por parte de reuniones con los familiares, se va a continuar la búsqueda en la mar, va a ser tanto en la mar como en la costa, incluyendo intervenciones aéreas. Y la Fiscalía continuará con los análisis de objetos y osamentas encontradas para determinar si es posible ver si son de los familiares. También en lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ellos van a meterse en la cuestión jurídica para ver lo de los temas de las pensiones y las indemnizaciones, ya están trabajando en ello. Y desde luego la Secretaría de Bienestar está atendiendo y va a visitar a cada una de las casas de los familiares para ver qué tipo de apoyo se les puede proporcionar. También en lo que se refiere a lo que estamos haciendo nosotros, se van a hacer contrataciones de familiares de los desaparecidos dentro de la Secretaría y se va a apoyar para que dos de esos, dos jóvenes familiares de esas personas puedan ingresar a nuestros lugares de educación naval. Igualmente, como pueden ver ahí, es la costa de todo lo que es Acapulco y Puerto Marqués, todas las intervenciones que se han llevado ahí a cabo. En embarcaciones con personas desaparecidas tenemos 15, se han localizado 11, nos faltan cuatro y a la fecha tenemos 31 desaparecidos. Desde luego también tenemos equipos, se han llevado a cabo nueve mil 956 inmersiones, tenemos ahí ahorita alrededor de 70 buzos y con el equipo que pueden ver ustedes ahí. Se han llevado 85 búsquedas en total en estos meses, 56 han sido marítimas, 19 en tierra y 10 aéreas. Y lo que se está fortaleciendo todo eso son con los equipos que juntamos con los drones, con drones submarinos, ecosondas multiás, embarcaciones con ecosondas monoás. Vamos a seguir con la búsqueda de este personal hasta que ellos, los familiares, nos digan alguna otra cuestión al contrario. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre las actividades. Adelante, por favor. Sobre lo que tenemos ya en el programa para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. En los 20 sectores que se dividió Acapulco, incluyendo también un sector más en Coyuca de Benítez, ya se iniciaron la construcción de 21 cuarteles. El día 23 de febrero iniciaron estas actividades por parte de los ingenieros militares. Se van a construir dos instalaciones de tipo batallón, siete tipo uno y doce tipo dos. La diferencia nada más es la cantidad de elementos que van a albergar. También se inició la construcción de dos unidades habitacionales en granjas El Marqués y Playa de Amante, una para 540 viviendas y otra 120 viviendas que estarán destinadas precisamente al personal de la Guardia Nacional que estará desplegado en Acapulco y Coyuca de Benítez. Estimamos concluir las construcciones el primero de septiembre de este año. También sobre la entrega de paquetes de refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y licuadora. Este trabajo que inició desde el 6 de noviembre del 23 para atender 775 colonias, 250 mil familias, ya el día de ayer concluyó, se entregaron los 250 mil paquetes entregados por la Secretaría de la Defensa, donde participaron dentro del Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, personal militar 1783, de la Guardia Nacional 897, 300 vehículos y dos buques de la Armada de México que hicieron el traslado de todos los paquetes, tanto de aquí, de la Ciudad de México, de Tabasco, que teníamos una parte importante ahí como una reserva, y también lo que estuvo llegando a los puertos de Michoacán. Aquí este trabajo que se hizo, esta adquisición, fue una aportación importante de la República Popular de China y también la de Corea, lo cual les agradecemos, porque lo que se estableció en los contratos para la entrega de 33 mil 152 estufas y 57 mil 92 refrigeradores por parte de China y 30 mil refrigeradores por Corea del Sur fueron cumplidos en tiempo para poder atender esta necesidad a las familias de Acapulco. Eso es todo, señor presidente. Buenos días. Señor presidente, muchísimas gracias por su invitación. Hoy, después de cinco meses menos siete días del desastre, en mi mundo imperial nos sentimos muy agradecidos con Dios, con Dios y con todos los que nos rodean y apoyan, porque estamos de pie y sirviendo más pronto de lo estimado, porque estamos cumpliendo muy satisfactoriamente con los compromisos contraídos en congresos, convenciones y eventos como el Abierto Mexicano de Tenis, que por cierto, señor presidente, sin su aval no lo hubiéramos realizado. Muchísimas gracias. Vendrán las semanas Santa y de Pascua y aseguramos que de nuestras mil 378 habitaciones disponibles estarán ocupadas un mínimo del 90 por ciento. Enseguida, a partir del 8 de abril, el tianguis turístico, el cual consideramos una asistencia promedio de empresarios de 50 países, a los cuales confío hagamos sentir en su casa y a quienes deslumbremos con nuestra reconocida calidez y magnífica calidad en instalaciones y servicios. Este evento también se lo debemos a usted, señor presidente. presidente, gracias por su confianza y cinco días después atenderemos a nuestros amigos los banqueros de México. Gracias, amigo Julio, por tu enorme apoyo, la van a pasar muy bien. Tienen el compromiso y amor de todas y todos mis compañeros. Durante el verano sumaremos 250 suites de la renovada Torre Princesa y el 25 de octubre para celebrar un año de Otis y conmemorar los primeros 54 años de nuestra Torre Pirámide, la cual estoy seguro les sorprenderá por sus exquisitos cambios. Esto lo festejaremos durante 10 días concluyéndolos el domingo 3 de noviembre y así alcanzaremos nuestro tope de 2 mil 79 habitaciones. Pero sin duda Otis nos despertó a una nueva realidad. Pretendemos ser más ambiciosos y con mayor ilusión y por ello a partir de diciembre próximo arrancaremos la construcción del condo hotel The Pier and Diamonds el más importante proyecto inmobiliario residencial en la historia de nuestro queridísimo y hermoso Acapulco Acapulco. Así que a más tardar en diciembre del 2030 administraremos y operaremos más de ocho mil quinientas habitaciones. Estamos seguros que este dos mil veinticuatro será el mejor de toda nuestra historia ya que estaremos llenos de congresos convenciones juntas de trabajo eventos shows además de iniciar obras complementarias como el hospital las residencias para mayores los paradores miteques y mixtla el impactante edén el autódromo Acapulco y algunos más pero algo muy importante nos falta y es recuperar y superar la imagen y orgullo que existía por ello hago una sincera y fraternal invitación a empresarios y condóminos a que se motiven y comprometan para que de inmediato reacondicionen y activen lo necesario hagamos juntos el mejor Acapulco de toda su historia muchas gracias a nuestra gobernadora Evelyn Salgado a nuestra presidenta municipal y mi reconocimiento y agradecimiento al gran esfuerzo y magníficos resultados que están entregando nuestras estructuras federales que Dios los bendiga con su permiso señor presidente en el tianguis turístico se llevará a cabo del 9 al 12 de abril el día 8 habrá la gran cena importante de los líderes mundiales es actualmente al cierre del día de ayer ya tenemos mil 76 compradores 631 empresas 40 países ya incluyendo México 32 entidades federativas y les recuerdo que el tianguis turístico es la feria turística más importante de América Latina ahí se hacen las grandes transacciones que harán posible que este año cerremos en 42.2 millones de turistas con ingreso de divisas sin precedente del orden de los 33 mil 420 millones de dólares el tianguis turístico es una realidad y ya se cuenta con todas las habitaciones para poderlo llevar a cabo en forma exitosa será un gran tianguis la 48 edición es todo señor presidente buenos días señor presidente buenos días amigos de los medios de comunicación el objetivo que tenemos en el trabajo relacionado con la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas es buscar y encontrar a las personas este es el punto principal en segundo lugar quiero señalar que hemos expuesto aquí en más de una ocasión la metodología de búsqueda generalizada de la ciudad de méxico y esta metodología que se lleva a cabo en la ciudad está basada en la ley en los protocolos vigentes aquí quiero señalar por ejemplo que en el protocolo homologado de búsqueda de personas se señala la obligación que tenemos de hacer un cotejo masivo y rutinario de todos los registros y por otra parte la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda señala que todos los órdenes de gobierno y las personas físicas y morales están obligadas a proporcionar información sobre esa base es que desarrollamos la llamada metodología de búsqueda generalizada esta metodología de búsqueda generalizada se aterriza con el contacto directo con las personas sobre las cuales hay presunción de vida a través del cruce de los distintos padrones listados registros administrativos a partir de esos datos especialmente de los domicilios con los que se cuenta el personal correspondiente tiene contacto cara a cara con la persona que se está buscando una vez que se localiza la persona se realiza una fotografía con el periódico del día también la persona localizada realiza un escrito autógrafo y coloca sus huellas dactilares y hay un informe de localización firmado por el personal autorizado al respecto en el caso de niñas niños y adolescentes hay una evaluación ministerial médica y psicológica esta metodología de búsqueda generalizada está publicada y también están publicadas las memorias de localización por otra parte en la Ciudad de México quiero precisar que se aplican los cinco tipos de búsqueda incluyendo la búsqueda generalizada en otras palabras la búsqueda generalizada no es la única que se realiza no solamente buscamos en los registros administrativos o en los listados de diversos entes privados o públicos sino que se realizan cinco tipos de búsqueda la búsqueda inmediata es decir en cuanto se tiene la información de que una persona está ausente y ahí quiero señalar que en el plazo de una semana se encuentra al 50 por ciento de las personas que son reportadas en segundo lugar está la búsqueda individualizada donde hay una investigación exhaustiva de carácter criminal de determinados casos en tercer lugar está la búsqueda por patrones que es una búsqueda que se realiza sobre casos que presentan comportamientos o situaciones comunes y en cuarto lugar está la búsqueda generalizada que es la que se realiza a través de los registros administrativos y listados públicos y privados y en quinto lugar está la búsqueda de familia esta se realiza a partir de que hay un cadáver no identificado una persona extraviada que tiene algún padecimiento mental o una persona que es menor y se busca a la familia que corresponde a esta persona quiero enfatizar aquí en los puntos dos y tres realizamos investigaciones de carácter criminal o sea no estamos solamente limitados a la búsqueda generalizada sino que estamos realizando también la búsqueda con los instrumentos de investigación criminal especialmente búsqueda individualizada y búsqueda por patrones en cuarto lugar no obstante queremos enfatizar que no toda ausencia se trata de una víctima de desaparición y que no toda desaparición es una desaparición forzada es decir en otras palabras cuando se reporta a una persona como desaparecida en muchos casos encontramos que se trata de personas que se ausentaron voluntariamente por diversas razones y por otra parte cuando hay una desaparición confirmada en muchos casos en la mayoría se trata de una desaparición por particulares y no con la intervención de alguna autoridad respecto a los resultados que hemos tenido del total de personas que han sido localizadas en la Ciudad de México a través de las diversas metodologías que comenté el 93% de las personas localizadas no fueron víctimas de un delito de alto impacto aquí aquí podemos observar que en la mayor parte de los casos en el 44% de los casos se trata de ausencias voluntarias en más del 36% de los casos son ausencias voluntarias por problemas personales o conflictos familiares o conflictos de pareja en el 7% de los casos son ausencias derivadas de un padecimiento mental hay otros casos el 3% que son por accidentes nos hemos encontrado por ejemplo personas que se accidentan en otro estado de la república se encuentran en el CEMEFO durante largo tiempo porque no tenían identificación y luego son ubicadas localizadas se encuentra su identidad y solamente en el caso del 4% 4.6% son víctimas de algún delito de alto impacto relacionado con la desaparición y solamente en el caso del 2.4% víctimas de homicidio subrayo que esto se refiere a las personas que han sido localizadas es decir de todas las personas localizadas en la Ciudad de México 93% no fueron víctimas de ningún delito de alto impacto es cuanto señor presidente gracias con su permiso presidente vamos a informar y actualizar la información respecto a la estrategia que hemos seguido para localizar a personas desaparecidas primero haciendo una aclaración importante el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas fue creado en el 2019 pero no quiere decir que sea un registro únicamente de personas desaparecidas a partir de 2019 sino que se ha nutrido y se integra por personas desaparecidas desde 1962 adelante ¿cuáles son los datos? porque ha habido varias preguntas entonces podemos establecer que 110 mil 964 es el registro que en agosto se hizo público hubo un registro que está disponible para cualquiera que pueda que pueda checar los datos ese registro es del 22 de agosto de 2023 y corresponde a 110 mil ahora se han incrementado 9 mil 424 registros adicionales a la fecha con corte al 15 de marzo esto tiene que ver con las entidades federativas que van incrementando o van actualizando este registro aquí hay que restarle 5 mil 576 personas que ya fueron localizadas y que ya se formalizó ese registro y nos da un total de 114 mil 815 esto es lo que vamos a poder encontrar en la página de internet luego hay que restarle a esta cifra 15 mil 158 que son personas que ya localizamos con la metodología expuesta aquí por el jefe de gobierno con prueba de vida por tanto actualmente hay 99 mil 729 registros personas que aún estamos en proceso de búsqueda como pueden ver aquí el último reporte lo dimos el 14 de diciembre del 2023 habíamos informado la localización de 16 mil 681 en estos tres meses y con todas las actividades que hemos estado realizando ya hemos localizado a 20 mil 193 personas en esta clasificación 4 mil 656 en las visitas que hacemos domicilio por domicilio 4 mil 629 por informe de defunción 10 mil 717 informado por la autoridad local ya como localizados y 191 personas que hemos encontrado en centros penitenciarios y que estaban registradas como desaparecidas adelante aquí lo podemos ver por entidad federativa los registros y las personas localizadas adelante como bien señalaba el jefe de gobierno no quiere decir que todas estas personas estas desapariciones sean desapariciones forzadas la gran mayoría se trata de ausencias voluntarias de las personas localizadas el 86% no fue víctima de delito principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno el 4% está relacionado con delitos previstos en la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y el 10% fue víctima de algún otro tipo de delito principalmente se trata de violencia familiar tratándose de violencia familiar que si existe un delito y que por eso ese motivo es la ausencia ahora bien hemos continuado con esta metodología que tiene que ver con colaboración entre diferentes instituciones lo que hemos informado de cruce masivo de bases de datos para poder tener más indicios y más información para la localización de las personas las jornadas de búsqueda casa por casa que han sido fundamentales y una estrategia a través de un centro telefónico adelante estas son las instituciones principalmente que nos coordinamos y colaboramos la comisión nacional de búsqueda gobernación bienestar y seguridad la secretaría de seguridad adelante hemos continuado con el cruce de bases de datos nos ha apoyado el INE función pública el IMSS SAT y plataforma méxico sobre todo con esta información es que hemos logrado obtener más indicios para darnos una idea tenemos 31 mil 689 nuevas direcciones que es en lo que estamos hoy concentrando nuestros esfuerzos asimismo hemos encontrado también 7 mil 140 nuevos números telefónicos relacionados con este registro adelante hasta donde informamos habíamos realizado cinco jornadas de búsqueda es decir hemos ido a 111 mil 641 domicilios visitas adelante aquí podemos ver algunas imágenes estas visitas se hacen en absolutamente todo el territorio nacional adelante y hemos iniciado a partir del 7 de marzo la sexta jornada de búsqueda generalizada vamos a ir a los nuevos 31 mil 689 domicilios ya se están realizando estas visitas y será esta jornada del 7 de marzo al 25 de marzo de este año adelante aquí lo podemos ver por entidad federativa se conformaron mil 182 equipos con dos mil 771 personas destinadas a esta búsqueda igualmente podemos ver el total de llamadas telefónicas realizadas 86 mil 341 y estamos ya en esta sexta jornada realizando con los nuevos indicios finalmente para concluir presidente seguir pidiéndole a las personas que nos escuchan si tienen alguna información sobre personas desaparecidas que nos puedan ayudar a obtener más indicios en búsqueda generalizada punto go punto mx en el teléfono 55 13 0 9 90 24 y también por supuesto reportar a cualquier persona desaparecida en cnv reporta desaparecidos punto cgob punto go punto mx ese sería el reporte bueno pues nos llevó tiempo pero nos alcanza para contestar algunas preguntas porque también tenemos este tenemos el acto para conmemorar la expropiación petrolera vamos empezamos ahí buenos días presidente buenos días a los presentes también buenos días también a los compañeros periodistas el día de hoy funcionarios del del gobierno federal y usted mismo presidente han dado cifras distintas sobre las deudas del grupo salinas que preside el concesionario Ricardo Salinas pliego la más reciente cantidad la dio a conocer el titular del SAT el viernes allá justamente en la paz baja california quien dijo que la deuda que tiene el grupo salinas es de más de 30 mil millones de pesos pero la investigación que publicamos este domingo en el diario digital sin embargo acredita que la deuda del grupo salinas que Ricardo Salinas pliego litiga en el poder judicial es de más del doble 67 mil millones de pesos en 13 créditos fiscales Salinas pliego tiene cuatro créditos fiscales por 26 mil 800 millones de pesos a los que usted ofreció una quita de 8 mil millones de pesos como aquí mismo usted mismo lo informó pero además tiene otros créditos fiscales que hasta ahora no se sabían por otros 40 mil 289 millones de pesos del grupo electra y de televisión azteca que también salinas pliego combate en el poder judicial aquí está por cierto el subsecretario félix arturo medina quien fue titular del sat y él seguramente tiene conocimiento de la actualización de estas deudas del grupo salinas le pregunto presidente porque considero que es un asunto de inobjetable interés público por tratarse no sólo de la falta de cumplimiento de sus obligaciones tributarias sino porque se trata de un personaje del poder económico y del poder mediático lo siguiente además de los 67 mil millones de pesos que probamos que adeuda a grupos salinas cuántos miles de millones de pesos más adeuda al fisco salinas pliegos y sus empresas una y dos y de esta cantidad cuánto está usted dispuesto a descontarle a salinas pliego para que ya pague lo que debe bueno acerca de este tema debe decirse que hay una política nueva los medios de información incluido los medios independientes nunca trataron este asunto es un reproche fraterno porque esto se practicaba de tiempo atrás se condonaban los impuestos a las grandes corporaciones financieras y empresariales no era un tema de los medios se guardaba silencio o no se sabía nosotros fuimos los primeros en darlo a conocer y en plantear que íbamos a terminar con los privilegios fiscales porque durante todo el periodo neoliberal aquí lo he dicho varias veces se engañó a la gente de distintas maneras no voy a dejar de repetir el engaño de que no podían aumentar el salario porque iba a aumentar la inflación cosa que ha quedado demostrado que no era cierto algo que se demostró que no era cierto a partir de que se promovió el incremento de los salarios mínimos y no ha habido un desbordamiento en la inflación pero engañaron muchísimos muchísimos años engañaron también con esto de lo fiscal de que México tenía el problema de una baja recaudación porque los del sector informal de la economía no pagaban impuestos los ambulantes la gente que se busca la vida como puede sobre todo en épocas de crisis y que ese era el problema cuando se trataba de dos cosas o de tres pero dos muy significativas primero el que desde la época del presidente Echeverría se les otorgó a los grandes contribuyentes el beneficio de la llamada consolidación fiscal esto tiene que ver con una situación política asesinan lamentablemente a el señor Eugenio Garza Asada y Echeverría les otorga a los empresarios esta concesión que consiste en que una empresa importante fuerte que tiene utilidades suficientes puede diluir esas utilidades creando otras empresas en donde supuestamente pierde y entonces al equilibrar las ganancias y las pérdidas terminan por no tener utilidades y por lo mismo no pagan impuestos ese sistema se mantuvo durante muchos secenios hasta 2013 así es exactamente que se hizo la la reforma llegaban a ver empresas muy grandes muy grandes que pagaban uno por ciento de sus ingresos dos por ciento proporcionalmente desde luego pagaban más los trabajadores por impuestos sobre la renta pero lo otro que se tenía oculto y no se conocía era que existía la condonación de impuestos el presidente tenía la facultad para condonar impuestos a través del secretario de asiento entonces había un mecanismo legal para que al final una empresa un banco no pagara impuestos se les condonaran los impuestos ya hemos aquí presentado una lista de cuántas empresas bancos no pagaban y repito nos engañaban diciendo que el problema de la falta de recaudación tenía que ver con el hecho de que los que trabajan en la economía informal no pagaban impuestos nosotros reformamos la constitución en los momentos en que todavía no tenía el bloque conservador la actitud que tiene ahora que no aprueban nada absolutamente como era una reforma constitucional se necesitaba una mayoría calificada se logró esa mayoría calificada se reformó el artículo 28 de la constitución y está prohibida la condonación de impuestos a partir de ahí se empezó a pedir a los empresarios a los banqueros que nos ayudaran poniéndose al corriente y empezaron a pagar impuestos había otro mecanismo también para evadir los impuestos otro mecanismo de evasión fiscal que era hacer operaciones en la bolsa para no pagar impuestos así vendieron Banamex a Citigroup en 12 mil millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos cuando tenían que haber pagado tres mil millones de dólares de impuestos y hablaba yo de otras decisiones o privilegios fiscales por ejemplo México era el único país en donde no se pagaba impuesto por la extracción de minerales Salinas les concedió a las grandes empresas mineras este privilegio no se pagaba impuesto por la extracción del oro de la plata y de otros minerales entonces nosotros hemos venido denunciando esto y en este caso de la condonación de impuestos tengo que decir lo he expresado que muchas empresas la mayoría de las empresas bancos se han puesto al corriente para ponerle nombre y apellido es el IN está al corriente el señor Fernández del Oxxo Antonio creo que se llama Fernández de los Oxx debían como 12 mil millones estuvieron en el SAT todavía estaba Raquel Buenrostro y se llegó a un acuerdo los los de Walmart incluso por instrucciones del gerente de Walmart a nivel mundial llegaron al SAT y se pusieron de acuerdo y pagaron 12 14 mil millones los directivos de Televisa que vendieron una parte de Televisa a Univision también pagaron creo que 5 o 6 mil millones de pesos Bimbo pagó impuestos y así muchos están pagando impuestos esto nos ha ayudado bastante porque se ha incrementado la recaudación sin aumentar impuestos y sin endeudar al país y sin gasolinazos y sin que aumente el precio de la luz entonces nos ha ayudado mucho esta política desde luego lo fundamental ha sido no permitir la corrupción eso es lo que más ha ayudado por eso hemos avanzado por eso hemos disminuido la pobreza y la desigualdad y por eso tenemos crecimiento económico y por eso hay empleos y por eso tenemos una moneda un peso fuerte como no había sucedido en muchos años y por eso México tiene pues muy buena fama en el extranjero en todo sentido y en especial es uno de los países más atractivos para invertir hay orden tenemos finanzas públicas sanas este asunto explico todo esto para contextualizar entonces en el caso de Salinas de Pliego Ricardo Salinas Pliego él viene con juicios en contra de el SAT desde los tiempos de Fox una cantidad de recursos y tiene equipos de abogados despachos de abogados me imagino que fiscalistas hay no es exculpar a nadie pero hay veces que son muy inexpertos los abogados y los fiscalistas y engañan a sus clientes en el caso de Walmart por ejemplo cuando hablo por teléfono con él me dice es que nuestros abogados nuestros fiscalistas nos están diciendo otra cosa le digo pues revise su asunto porque le están engañando y así fue no le estaban diciendo la verdad entonces el consejo a veces es espérate le podemos hacer de esta manera no tenemos por qué pagar nada vamos a acudir al Poder Judicial a todas las instancias aplican tácticas dilatorias tienen buenas relaciones con jueces con magistrados con ministros ganan tiempo pues pienso que esto fue lo que sucedió en este caso y Ricardo sostiene que es injusto que él no debe nada al este al SATA a la Hacienda Pública entonces cuando hemos hablado en el afán de llegar a un acuerdo porque nosotros antes de ir a una querella a un pleito judicial buscamos siempre un acuerdo hemos logrado acuerdos con los contratos de gasoducto con los contratos de hospitales con los contratos de reclusorios con contratos de mantenimiento de caminos muchos contratos de leoninos en vez de irnos a los pleitos decimos a ver vamos a ponernos de acuerdo y se han logrado beneficios para la Hacienda Pública han devuelto recursos o hemos ahorrado usted contó que él no quiso a pesar de que lo buscó a usted para una regla yo lo que le planteé fue a ver vamos a revisar este estamos hablando del adeudo anterior pasado el que viene desde viene desde 2008 son cuatro créditos fiscales en 2008 entonces le dije yo le tengo mucha confianza al director del SAT es además un buen profesional contador público le dije a Ricardo tú también eres contador revisen todo para ver si existe en realidad una anomalía o actuaron de mala fe las anteriores autoridades fiscales porque él le echa la culpa al secretario de Hacienda de Fox y también a Videgaray y a otros que lo quisieron perjudicar el resultado de esa revisión del SAT es de que en efecto se debe el dinero el resultado de un arqueo de una revisión técnica de conformidad con la ley se debe el dinero a la Hacienda pública entonces él no aceptó eso fue la primera vez continúa el asunto porque nos enteramos que una parte porque son en efecto dos o tres paquetes de los llamados créditos fiscales una parte de más de 20 mil millones llegó a la corte sí a la segunda sala 26 mil 800 millones de pesos al 2018 26 mil 800 millones de pesos al 2024 y con actualizaciones a este año son ya 33 mil millones de pesos de más más de 20 mil millones eso es lo que yo sé y aquí Arturo lo conoce bien entonces nos enteramos que esos veintitantos mil millones los tenía guardado en su gaveta el ministro el ministro un señor Aguilar Morales sí que está en contra de nosotros abiertamente que pertenece al bloque conservador bueno se denuncia aquí y tiene que sacar el expediente ¿cuánto tiempo lo tuvo? ocho meses guardado entonces lo tiene que sacar y los mismos ministros rechazan su propuesta porque ¿qué proponía? planteaba atraer el asunto y que la corte conociera en pleno la resolución sí que la corte conociera el asunto que la corte resolviera sobre el asunto y dos ministros dijeron no lo tiene que atender el tribunal el tribunal colegiado todos solo su voto entonces regresa después de eso después de esa situación este me buscó Ricardo entonces queriendo que se llegara a un acuerdo le dije bueno vamos a este tener un acuerdo ¿por qué no lo explicas tú para que no vayan a pensar que yo estoy y también es muy importante este paquete de adeudos pero los otros también sí no 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 nosotros no tenemos nada que ocultar y creo que este la regla de oro de la democracia verdadera no la que este este exaltan los oligarcas la regla de oro de la democracia verdadera es la transparencia la transparencia y hacer la vida pública cada vez más pública a ver ¿qué te plantee cuando vino Ricardo a buscar un acuerdo a ti y al director del SAT qué tal buenos días en efecto el señor presidente lo que nos planteo es hacer un ejercicio un análisis técnico para determinar justamente de los créditos fiscales que son los adeudos de los impuestos por desconsolidación que son los que se refieren a 2008 2009 2011 10 y 13 que es el cierre que se hiciera un análisis técnico para determinar qué normas le podían aplicar y en efecto tomando en cuenta algunas disposiciones del código fiscal como el artículo 75 que habla de las disminuciones en los en algunos en las multas sobre todo y en las actualizaciones de estas multas es que se lograba hacer un ajuste y es lo que nos planteó el presidente y establecer una ruta legal que no implica condonación sino un ajuste únicamente de los montos conforme a lo que prevé la propia disposición fiscal y eso es el ejercicio que hicimos y entonces esto que le han llamado quitas tiene que ver justamente con estas multas y esta permisibilidad que da el código fiscal entonces creo que quedaba en 14 mil millones y entonces le pedí Arturo que era procurador fiscal yo dije titular del SAT no, era procurador fiscal procurador fiscal que fuera y que les planteara que podíamos legalmente sin violar ningún procedimiento sin violar ninguna ley y además bajo la consideración del Poder Judicial o sea si Azteca o Grupo Salinas aceptaba y que nosotros teníamos facultad legal o sea que no íbamos a infringir ninguna ley no íbamos a violar nada porque si no íbamos a tener una situación difícil legalmente pero además moralmente también además se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Diego cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA no sé si a Jugos del Valle o a Jugos del Valle cuando Fox que todavía estaba el proceso judicial y llegaron a un acuerdo administrativo lo cual significó dejar de cobrar en beneficio de la Hacienda Pública miles de millones de pesos que luego los descontaron a los gobiernos estatales incluido el gobierno del Distrito Federal que tuvo que aportar por ese descuento que le hicieron a Jugos del Valle por influyentismo entonces para no caer en eso se planteó a ver podemos llegar a este acuerdo nosotros consideramos que es legal sin embargo va a ser validado por el Poder Judicial se le planteó y dijo no 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 quería pagar nada que no estaba de acuerdo nada más yo le digo a ustedes que yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar tú mismo lo planteaste yo lo sí 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 tú mismo lo planteaste o sea a ver cómo es que debe más de 20 mil millones y se reduce y se reduce a 14 qué fue lo que pasó por qué este trato preferencial privilegiado a su amigo a su amigo salinas pliego salinas pliego imagínense por buscar una salida considero considero buena consideraba buena yo iba a quedar bajo sospecha porque lo dije aquí sus mismos amigos de clase pero no de escuela sino de clase social y otros este de buena o mala fe iban a decir ¿y qué pasó? ¿cómo es? ¿sí? ¿qué hubo esa rebaja? entonces espérate porque es interesante además cualquier otro contribuyente ¿sí? un trabajador que tiene que pagar impuestos sobre la renta bueno ¿y por qué a mí no me quitan ¿sí? este una parte de mi de mi crédito claro todo legal ¿sí? estaba permitido está permitido pero de todas maneras iba a haber problema bueno no se acepta no hay acuerdo o quien tiene que resolver es el Poder Judicial y lo único que estamos pidiendo al Poder Judicial es que resuelvan ya porque no sólo en este caso y lo digo no es un asunto personal yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos y no odio por eso soy muy feliz no albergo rencores Ricardo ha dicho pero así como él otros ya nada más les quedan siete meses la verdad que no son siete meses son seis y unos días más sí 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 pero pues ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio nos vamos a quedar a vivir aquí todos yo me voy a quedar aquí nada más me voy a ir a Palenque Chiapas entonces porque también eso sí es pues una ilusión es una falacia van a entrar vamos a a como dicen los abogados aceptar sin conceder de que no resuelvan en los seis meses los jueces que sería este pues muy lamentable no y cuestionable porque cuánto tiempo cuánto tiempo con las tácticas dilatorias de estar este ganando tiempo pues de todas maneras nos vamos a quedar todos sí y ni modo que los que lleguen este no atiendan este asunto eso eso que quede claro bueno la otra parte lo que tú dices hay otros créditos yo no quiero ahora especular me gustaría mejor que técnicamente lo explicara el director del SAT porque ustedes hicieron su investigación porque no le pedimos al SAT que informe está correcto y no entramos en lo especulativo sí o en conjeturas y además esto no le quita el derecho a Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer porque somos libres y para eso hay un marco legal vivimos en un auténtico estado de derecho ya no es como antes un estado de chueco entonces hacer la vida pública cada vez más pública y tratar este asunto ¿te parece? me parece bien y que venga el director del SAT y que lo explique y que venga también Arturo correcto y la procuradora fiscal muchas gracias presidente no me presenté ofrezco una disculpa a los asistentes soy Álvaro Delgado director de investigación del diario digital sin embargo nada más por último presidente los los créditos fiscales que yo publico el día de ayer en sin embargo son otros a los que ustedes se ha referido es decir son más de 67 mil millones de pesos que en créditos fiscales que involucran al grupo Salinas que preside Ricardo Salinas Pliego ¿pero te parece que no los vemos como un hecho? que ese es tu investigación y que esperemos a ver qué plantea el SAT está correcto muchas gracias buenos días señor presidente buenos días a todos los invitados a los compañeros también Demian Duarte de Sonora Power señor presidente el 22 de febrero pasado se publicó en el diario oficial de la federación el decreto que finalmente resuelve de fondo y de manera permanente el tema de las tarifas eléctricas en este caso la consideración especial que se le hace a Sonora pero también a Baja California Sinaloa y Nayarit por el periodo de verano hemos estado esperando y se vence de hecho el plazo el próximo 22 de marzo el viernes que la Secretaría de Hacienda publique las reglas de operación yo en lo personal tengo la información de que bueno ya se diseñó un esquema que es muy importante y mire se lo digo yo aquí porque sé que por efectos de la veda incluso pues es difícil que usted haga este tipo de manifestaciones el acuerdo es que se amplía a todo el mes de abril el tema del subsidio que esto significa que tendríamos un mes adicional de tarifa especial y que además se establecen dos escalones de consumo de cero a mil doscientos cincuenta megawatts y de mil doscientos cincuenta y uno a dos mil quinientos megawatts ambos en un esquema de tarifa especial señor presidente hay mucha inquietud sobre todo por la falta de certeza o la falta de información al respecto se sabe y se le reconoce que ya se publicó este decreto originalmente sin embargo los usuarios de la energía eléctrica los ciudadanos al final de cuentas que somos todos los que consumimos el flujo eléctrico pues ya estamos atentos al arranque de la temporada de calor entonces me preguntan mucho todos los días en mi programa oye ya puedo prender el aire no lo puedo prender usted sabe que en Sonora y en Hermosillo y algunas otras ciudades este es un asunto de vital importancia porque justamente las temperaturas pues suben a más de cincuenta grados en Hermosillo en San Luis Río Colorado en Mexicali donde acaba usted de estar también bueno pues es un asunto de vital importancia entonces pedirle pedirle señor presidente si es posible yo sé que no puede responder puntualmente a eso pero pedirle si es posible que venga no sé si el secretario de Hacienda el director de la Comisión Federal de Electricidad o ambos para explicarnos a los usuarios al final de cuentas qué es lo que va a suceder a este respecto ese es un tema señor presidente no sé si quiere comentar algo al respecto sí que vengan tanto el secretario de Hacienda como el director de la Comisión Federal de Electricidad yo aprovecho para decir que estamos haciendo un esfuerzo pues diría sin precedente en los últimos tiempos para que no cueste tanto la energía eléctrica lo que tiene que ver con el consumo doméstico con relación a otros países estamos abajo incluso abajo de Estados Unidos esto no había sucedido en otros tiempos estamos fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad como nunca con la compra de las plantas de Iberdrola ya la Comisión Federal de Electricidad va a tener como 60% de capacidad de generación y estamos ayudando mucho a los consumidores estamos fortaleciendo apoyando la economía popular porque esa es la economía moral apoyar al pueblo apoyar a la gente bueno pero al mismo tiempo al mismo tiempo y van a estar aquí el secretario de Hacienda y el director de la Comisión Federal de Electricidad que no crean a veces como es natural tienen puntos de vista distintos porque uno defiende los ingresos de una empresada pública que debe de manejarse con eficiencia como se está haciendo y el otro tiene que cuidar pues todos los ingresos de la Hacienda pública pero bueno hay armonía hay acuerdo y van a venir a informar yo lo que quiero aprovechando esto porque hablaste de prender el aire acondicionado ¿no? ¿cuándo podemos tener más tiempo prendido el aire acondicionado yo hago un llamado a todos a que cuidemos mucho del consumo independientemente de lo que paguemos que cuidemos mucho el consumo de la luz y que vayamos pensando en una forma de vida más austera donde cuidemos todos los recursos sobre todo recursos que tienen que ver con el agua que tienen que ver con el petróleo que tienen que ver con el gas que así ayudamos a tener un mejor medio ambiente y que no derrochemos parte de la crisis en el mundo tiene que ver con el consumismo con el derroche no estoy diciendo que con el calor que hay en Sonora que no usen el aire acondicionado o el abanico como le llaman allá al ventilador que está bien dicho las doce y cada quien habla como aprendió y no hay un solo castellano en México cada región tiene su propia habla entonces que cuiden nada más y se acuerden de aquello hubieron campañas buenas antes ahorra un poco apaga un foco antes nuestros padres antes de salir de la casa todo mundo apagando la luz se cuidaba eso no hay que olvidar eso no solo porque nosotros nos beneficiamos pagamos menos sino porque consumimos menos recursos que son necesarios y que debemos de cuidar entonces hay que pensar bastante en eso hacerle caso a nuestros papás acordarnos de eso no salían de la casa sino apagaban la luz y era por el ahorro pero también no al desperdicio no al desperdicio no tener más de lo necesario no consumir y consumir y consumir ya tengo un carro último modelo un Ferrari pero me falta el avión y luego ya se tiene el avión me falta el yate y así al otro día vi una exposición de arte que me gustó claro yo no lo haría porque ni tengo un carro así este pero el mensaje es muy bueno hubo una exposición en la Ciudad de México donde por cierto este se está produciendo muy buen arte tenemos extraordinarios pintores como Orozco y otros pero a ver si conseguimos hay un carro de estos nuevos ¿cómo se llama? Tesla 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 para gente con recursos económicos que no está mal el que tiene lo que está mal es que tenga un Tesla un político corrupto eso sí está mal pero pero alguien que con trabajo y esfuerzo logró comprar un Tesla pues merece respeto nosotros estamos bueno entonces le dejaron caer una cabeza colosal olmeca entonces a mí el mensaje sí me gustó porque ese es el consumismo y lo otro es la cultura y es la cultura milenaria es lo que viene de lejos es el México profundo es la cultura madre que a partir de esa cultura se desarrollan otras culturas y México lo que es ahora nuestro país tiene pues una gran herencia de estas civilizaciones y eso se ha transmitido de generación en generación y eso es lo que nos hace muy fuertes es lo que nos protege ante todas las calamidades pero es lo que nos distingue lo que nos da identidad y es lo que convierte a México en una potencia cultural en el mundo entonces no al consumismo eso tampoco es felicidad es lujo barato la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo pero también somos libres pero ahora que hablas de lo de la luz claro que vamos a seguir ayudando pero hago un llamado a que ahorremos como hemos salido adelante cuál es la fórmula cuál es el plan que aplica el gobierno que represento es sencillo es no corrupción no lujos en el gobierno y todo lo ahorrado en beneficio del pueblo y nos ha funcionado lo hemos ahorrado muchísimo por no permitir la corrupción y por aplicar un gobierno austero sobrio hemos ahorrado miles de millones de pesos por eso casi en la mayoría de los hogares de México de las familias de México llega cuando menos un apoyo una pequeña porción del presupuesto porque hay una mejor distribución de la riqueza del ingreso del presupuesto pero bueno vamos a fortalecer una forma de vida austera imagínense un consumista si se mete a la política seguro va a robar ¿dónde le va a alcanzar para comprar un carro así? pero ni los ministros de la corte que ganan 700 mil les alcanzaría para uno de estos digo el puro sueldo entonces ahora sí que como diría el filósofo al final Juan Gabriel pero qué necesidad es mejor ser feliz verdaderamente feliz es que tenía ganas de hacer el llamado lo mismo del gas ahorita el gas está barato me da un gusto eso lo sabe la mayoría de las familias del ahorro del gas es que ahora el cilindro de 20 kilos está en 400 450 pesos eso no se veía antes llegó a estar 800 sí entonces pero de todas maneras el agua había un mensaje de un actor buenísimo este que decía ciérrale a ver si no la encuentran por ahí ¿eh? sí del norte creo que de Monterrey muy buena muy buena y este a ver si los tienen vamos a aprovechar Amanda ciérrale y hay que buscar ese de de este ahorra un poco apaga un foco o apaga un poco o ahorra un poco o algo así y aquí está el procurador del consumidor no regale afecto no lo compre regale afecto no lo compre no no tiene tienes razón perdóname ya hay poca ¿verdad? acuérdate que el agua es de todos ya ciérrale te la estás acabando había muy buenos publicistas antes o sea ahorita nada más es pura guerra sucia pero como fue que dijo Castañeda pero sucia había hasta una canción relativa a este anuncio que decía Amanda Amanda ciérrale fue una campaña muy exitosa en los años 80 para ahorrar para ahorrar agua es muy importante el anuncio señor presidente del tema de las tarifas eléctricas para nuestra región porque mire usted ha hecho lo dice ahorita el esfuerzo por entregar las pensiones de bienestar por ejemplo a los adultos mayores son seis mil pesos actualmente al bimestre es un tema importante pero imagínese que a una casa cualquier casa en Hermosillo o en Mexicali le llegaban recibos de cinco mil pesos al mes entonces es como imposible simplemente empatar una cosa con la otra señor presidente en otro tema mire este simplemente un recordatorio la anterior ocasión que platiqué aquí con usted le hablaba del caso de la escuela secundaria Miguel Hidalgo de San Luis Río Colorado usted incluso le pidió a la secretaria de cultura Alejandra Fraustro que se hiciera cargo del tema y sugirió y aprovecho que está aquí el general Luis Cresencio Sandoval sugirió que incluso pudieran ser trasladados estos muchachos a esta competencia de bandas musicales que tienen que atender en Italia en el mes de mayo próximo pues usted sugirió que incluso sería posible trasladarlos en aviones de la fuerza aérea justamente para abaratar o bajar al piso los costos enormes que hay porque se trata de una delegación de 150 estudiantes de San Luis Río Colorado que tienen que viajar hasta el viejo continente entonces recordarle y ver qué se puede hacer por los muchachos usted sabe que la educación es la parte medular justamente para que ellos tengan oportunidad de salir adelante y bueno ser buenos ciudadanos y bueno para terminar es 18 de marzo es un día muy importante es el aniversario de la expropiación petrolera incluso un debate público por ejemplo sobre el tema de la autosuficiencia en abasto de combustibles hay quien ha salido a decir que va a cerrar las refinerías que va a volver al esquema de importación masiva de combustible y que va a seguir otra vez en la lógica de vender el petróleo al exterior para seguir comprando miles de millones de dólares en gasolinas lo cual va en contrasentido de lo que usted ha estado proponiendo señor presidente me contactó un grupo de extrabajadores de petróleos mexicanos le voy a decir los nombres que fueron cesados de manera injustificada desde el año 2010 porque se integraron a la unión nacional de técnicos y profesionistas petroleros que fue fundada hasta el 18 de marzo justamente pero el año 2008 bueno estas personas que son Erasto de la Cruz Salvador Guerra López y Miguel de la Rosa fueron despedidos desde el 15 de febrero del año 2010 es decir tienen 14 años que fueron despedidos han buscado la manera de recuperar su posición laboral sus derechos etcétera simplemente no ha habido manera de que la empresa petróleos mexicanos en este caso lo restituya ellos pues lanzan por ahí un grito desesperado pues clamando por ayuda justamente porque tienen 14 años que fueron separados de su trabajo y obviamente pues son personas que dependen de esta situación para su supervivencia señor presidente el día 18 de marzo nadie mejor que usted lo sabe pues es una fecha una efeméride sumamente importante el tema de la autosuficiencia en el abasto de los combustibles creo que estamos muy cerca de que sea una una realidad tangible y creo que es fundamental hemos visto aquí lo acaba de presentar el procurador del consumidor como las tarifas los precios de la gasolina pues siguen en condiciones de no alza entonces pues creo que los mexicanos estamos atentos a esta situación y queremos que se siga adelante con esta política nacionalista de cuidar nuestros recursos materiales nuestros recursos naturales y al final de cuentas que esto se refleje en beneficio de nuestros bolsillos muchísimas gracias señor presidente quedan las partes ya se ha estado viendo lo de el traslado de los jóvenes pero lo vamos a seguir viendo con el general y este y vemos lo de los trabajadores a ver si nos este das la la lista para verlo con el director de de Pemex y precisamente me tengo que ir porque vamos a la conmemoración de un aniversario más de la expropiación petrolera es un hecho fue una decisión y un hecho histórico es una fecha importantísima la que vamos a conmemorar el día de hoy 18 de marzo de 1938 que se expropia el petróleo entonces les propongo ya sé que me van a decir sin lista pero es que es que los compañeros este como nosotros consumimos mucho tiempo ahora si les parece nos vamos con los cinco para la mañana porque son producto no no son producto este fueron electos no fueron este insaculados fueron insaculados les parece bueno mañana tenemos este seguridad por lo que lo del universal mañana les contestamos si si les parece ah pues aquí que me la entregue que me la deje aquí mañana hablamos de eso mañana lo tratamos muy bien nos estamos viendo muchas gracias quedamos así del caso de Pátzcuaro de los hechos de violencia de la qué de Pátzcuaro en Michoacán mañana mañana lo vemos y el del director del SAT ¿cuándo viene? ah pues tendría que ser la semana próxima si si les parece o vamos a estar el jueves en Oaxaca y el viernes en Coachacualcos Veracruz entonces puede ser el miércoles ya están preparados no no hay ningún problema el miércoles aquí ¿sí? muy bien nos vemos gracias